Ay, ja, ja, ja Cocodrilo, en tradición Joyas del recuerdo y más Yo tengo una mala magia Que a mi mismo me da pena Que yo me acosto en mi cama Y amanezco en cama ajena Ay, 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 yo amanezco en cama ajena Ay, mala maña Ay, mala maña Ay, qué mala maña tengo yo Ay, mala maña Ay, mala maña Ay, qué mala maña tengo yo Eso no es nada Otro palo acechao Que tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo me acosto en mi cama Y amanezco en cama ajena Ay, 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 yo amanezco en cama ajena Adiós Ay, mala maña Ay, mala maña Ay, que mala maña tengo yo Ay, mala maña Ay, mala maña, ay, qué mala maña tengo yo Ay, mala maña, ay, mala maña Ay, mala maña, ay, mala maña Ay, mala maña, ay, mala maña Ay, mala maña, tengo yo Gran cosa Ay, mala maña, tengo yo Puedo dormir hasta con mi hermana Ay, mala maña, tengo yo Pero no con la tuya Ay, mala maña, tengo yo Ay, mala maña, tengo yo ¡Fuerzo en la maña! Que yo no sé Es que yo duermo mucho Yo duermo Con tu ropa Con mi ropa Fuerzo en la maña Insomio Fuerzo en la maña Y cuando me levanto Fuerzo en la maña ¡Qué lío! Costumbre, costumbre, costumbre La tonso, la tonso Mañoso, punto cuadrilo RONCANDO 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 RONCANDO